A mi me gusta vivir para cantar Pero no porque yo haya sido hecha para eso Sino que tú el que goza conmigo Me sonríe cada vez que te canto una canción para mí ¿Quién solo el binario conoció? Tú quedaste en mi mundo y me diste un huevo ya Y desde ese momento hasta este mismo instante Mi corazón solo ha sido tuyo Al estar contigo solo teniendo aquí La corriente en mi alma pierde su copo Y si te veo de mí naciendo contigo Y siento la vibración en mi corazón Algo que odio es estar en soledad Porque siento que ya no podré volver a estar despierto Por eso amo venerte junto a mí Con tu sola visita yo me siento muy feliz Para mí quien nunca lo solo le aviso Tú quedaste una letra y me diste una canción Y desde ese momento hasta este mismo instante Mi corazón vive agradecido Al estar contigo solo teniendo aquí La corriente en mi alma pierde su control Si te veo de mí naciendo contigo Y siento la vibración en mi corazón Y tú quedaste así Y tú quedaste así Y tú quedaste así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!